Hola chicos, hoy os traigo un vídeo importantísimo, estoy muy contento, feliz y super emocionado por la categoría del traje que os voy a grabar. Hoy me embarga la emoción, la verdad, lo tengo que reconocer. Bien, creo que vamos a grabar y vais a poder observar un traje que estará seguramente en los 4 o 5 trajes más importantes de toda la historia del toreo, ¿vale? Así que quedaros porque creo que me va a encantar. Soy Paco Ramos y si te quedas en este vídeo vas a disfrutar mucho. Pues nada, sin más dilación os voy a enseñar el traje. Lo voy a pasar a cambiar esto, si es que soy capaz, que creo que no. Bueno chicos, estamos grabando un trozo de la historia y permitirme la emoción porque hoy esto está al alcance de muy pocos. Para mí es un hito el poder tocar un trozo de la historia. Es que es algo impresionante. Bueno, hoy os tengo que comunicar que este traje ha pertenecido a don Juan Belmonte García. Pues este traje, señoras y señores, bueno, tengo que decir que es de una colección privada y ya está, han tenido la deferencia porque saben de mi afición a los trajes de los trajes de luces antiguos, de mi devoción y de mi pasión por el traje de luces y han accedido a prestármelo para este vídeo, lo cual estoy tremendamente agradecido. Bueno, pues vamos a empezar por grabar el chaleco, que lo tenéis aquí. Hay que decir que este traje es un traje verde botella, verde botella y oro, muy cargado, con muchísimo canutillo. Y claro, solo hay que trasladarse en el tiempo para ver al maestro Juan Belmonte con un verde botella y con la clase que él tenía, el estilismo, lo que él quería demostrar, pues esto cobra una mayor importancia. Es un color muy solemne el verde botella. Da mucho clasicismo ya de por sí. Entonces, bueno, antes que nada, quiero demostrar que este traje es del maestro. O sea, no me voy a permitir el lujo de traer aquí un traje que no sea real. Mira, esta foto la voy a dejar aquí. Os voy a coger esta para que veáis los detalles. ¿Veis? Mira, como lo estoy grabando yo, pues no puedo. Mirad esto de aquí y lo veis aquí, ¿vale? O sea, no tenéis nada más que... Hay muy pocas... Algo que origine... Mire, confusión. ¿Veis el bordado? Mira, bordado esta flor, esta flor. O sea, no hay origen de duda. Señoras y señores, estáis ante un trozo de la historia. Y para mí, grabar un traje de una máxima figura del toreo, como ha sido el maestro Juan Belmonte, lo que significó en su tiempo, en su día, lo que le ha realizado al toreo, lo que le ha aportado al toreo, señoras y señores de aquellos tiempos que solo se esquivaban los toros. Con todo mi respeto, cuidado, eso de solo sobra. De que se esquivaban los toros y llegó este hombre, se quedó quieto. Cambió el rumbo. Que sí, que hubo gente que ayudó, ¿me entiendes? Porque ahí estaba José Lito, luego vinieron más gente, pues como chicuelos, luego ya llegó Manolete, y cambió todo. Pero bueno, que Juan Belmonte, señoras y señores, mítico, el palmo de Triana, es que salgo fuera de serie. Bueno, os voy a enseñar la chaqueta. Ya veis que los machos como son, ¿no? Los barriletes largos, con su escarapelita aquí. El traje lo realizó Antonio Manfredi de Sevilla, que vestía a José Lito el Gallo, a Belmonte, y a todas las figuras del toreo. Luego su hijo llegó a vestir a Manolete, que fue novillero con picadores, y su padre le dejó todos los patrones. Pues este es del padre. Antonio Manfredi realizó este traje de luces con esta auténtica maravilla. Confirmado, me lo ha confirmado, porque le he mandado una foto, y me lo ha confirmado la maestra Nati, a través de Enrique Vera, que es su hijo. Me dijo, efectivamente, este es de Antonio Manfredi, porque este bordado de la solapa, a partir de aquí luego le quitaron esto. Y a Manfredi era un tío, un sastre de torero, que lo rellenaba. Y aquí lo tenéis. No hay duda que el traje es de Antonio Manfredi, de Sevilla. He tenido la suerte, que si quieres puedes ver un vídeo que tengo grabado de Bernardo Casielles, y es precioso. Ahora, los bordados de este también, menudo elemento. Menudo elemento. Tiene que bordado. Mirá el canutillo, es que no quiero ni tocar el vestido. Mire. Mira lo que es un bordado. Señores y señores, estáis viendo una parte de la historia. Juan Belmonte, ni más, ni menos. Estoy que no, no que pues mí, no que pues mí, no que pues mí. hombreras cargadísimas de canutillo, de las carapelas, de las pequeñitas, las rosotones ahí. Es morita, esto ya no se ve bien porque está muy oscuro. Tiene los cuellos anchos, los cuellos anchos. ¿Eh? Mira que flores, mira que flores, mira que canutillo. Es que todo era exagerado, desde bonito, desde precioso, desde... En fin. La madre que parió a... Ojo, ojo. Qué tiempos aquellos. Te retrotraes en el libro de Juan Belmonte, matador de toro, de Chávez Nogales. Bueno, este traje, os tengo que decir, mira, es que todos los buenos de estas cosas es que se las puede demostrar. Este vestido está aquí, ¿vale? Como lo podéis ver, las flores otra vez. ¿Eh? Esto es Valencia, año 1921. Valencia, año 1921. Donde el maestro Juan Belmonte García alternó con Manolo... Manuel Granero. ¿Vale? Valencia. Y luego aquí tengo, aquí tengo, aquí tengo una foto, una foto un periódico original de la tarde de 1927 donde Juan Belmonte sufre una acogida en la parte de los escrotos. ¿Vale? La taleguilla está abierta por toda la botonera y donde quedan los restos que no quiero ser morboso de ya sabéis el qué cuando te pegan una con nada. Y aquí está realmente la acogida por toda la botonera el pitón y fue una jornada muy seria que sufrió Juan Belmonte en 1927 y aquí recuperándose de la misma con su señora. Esto tengo que decir que es un periódico original, todo prestado. Esto no es nada mío. Ya te digo que me lo han cedido y aquí está y aquí está la taleguilla la taleguilla de esa tarde de 1927. No quiero ser morboso y aquí tenéis la con nada, aquí está el zurcio, la botonera abierta y este traje pues hasta 80 años en la familia de Juan Belmonte hasta que ya una de las sobrinas nietas pues decidió desprenderse de él por el motivo que fuera o fuese y lo tiene actualmente pues la persona que me lo ha cedido. Aquí os enseño los famosísimos botones del ancla porque a los que nos gusta la colección sabemos que esto es original de la época. Os enseño todo para que podáis observar es que esto no tiene precio. Señoras y señores estamos tocando parte de la historia parte de la historia de la dobro magia del toreo. Es que la verdad que siento tanta admiración por el maestro Juan Belmonte que estoy que no quepo en mí. Miren esta postal es auténtica de la época también. Es que señoras y señores estáis viendo reliquias unos tesoros. ¿Veis? Editorial fotografía tal y tal. A ver, perdonad. Ahí. Total. Totalmente una postal de Juan Belmonte original. Original. ¿Vale? Hay muchas anécdotas yo no he venido aquí a hablar de una biografía de Juan Belmonte porque creo que hay 200.000 vídeos 200.000 libros donde cuando nace cuando muere la alternativa la presentación no sé qué no señores os traigo un vídeo de un traje de luces que creo que es el único traje de luces que se ha grabado del maestro Juan Belmonte así de cerca para que los podáis sentir tocar y admirar no voy a hablar mucho más pero de las anécdotas buenas bonitas que me gustan de Juan Belmonte todas las porque este hombre fue una máxima figura y una inteligencia natural inconmensurable aparte lo que significó en el torreo desde del boom y la explosión que aquello fue pero un nieto suyo dice que estaba en los toros un día con el abuelo que era Juan Belmonte y se le acercó el típico aficionado este que le pegó una brasa de la hostia y va y le después de llevar 20 minutos en Sevilla una feria de abril 35 grados sudando como un pollo ya se va este hombre y va y le dice el nieto abuelo este quien era dice este 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 es uno de los 10 dice como que de los 10 dice tú nunca has dicho me cago en 10 dice pues este era uno de los de de esos de los de me cago en 10 tío más pesado del mundo total que hasta aquí va a durar mi vídeo podría pegarme 18.000 horas hablando del vestido pero no merece la pena lo que quiero es que tengáis la sensación de lo que yo he disfrutado haciendo este vídeo de lo que te 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 metes en ese pasillo de la maestranza con ese José Litorgallo con ese granero con ese luego chicuelo esos tiempos del torreo esos tiempos del torreo señores esos tiempos del torreo esas aventuras de Juan Bermonte esa viveza sin inteligencia natural con esos poetas ese tío que tenía muy poco físico condición física él decía que si el torreo fuera un ejercicio de atleta él nunca hubiera sido torero porque tenía muy poca condición física toreaba con el alma y esto pues es periódico natural vale periódico original quiero decir de la época pues aquí lo tenéis verdaderas joyas verdadera joya que estoy súper contento de haber podido grabar y de haceros lo llegar un saludo muy grande darle un like si os parece bien si queréis suscribiros encantadísimos y os espero en el siguiente vídeo hasta pronto